Amigos de redes sociales, hoy estamos con Aldo Ruiz, ex superdelegado y ahora responsable de la campaña de Claudia Sheinbaum en Aguascalientes. Gracias. Sí, muchas gracias por la entrevista. Para nosotros es muy importante difundir este mensaje sobre la visita de la doctora. Hoy viene Aguascalientes. Hoy, hoy está. Que no les dio permiso Jesús María, ¿verdad? No, tuvimos una serie de complicaciones en Jesús María, al parecer que iba a ser el informe un día y luego que el otro día pedimos varios espacios y la verdad es que, bueno, pues por la premura decidimos optar por otro municipio. En este caso va a ser en Rincón de Romos, en el lienzo charro que acaba de ser techado, o sea, se presta muy bien para, sobre todo para la comunidad de la gente y el sol. Va a estar hoy a las tres y media en el lienzo charro de Jesús María. Atendiendo de Rincón de Romos. Sí, 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 sí. No, no, nos dijo que no. No, no, nos dijo que no. Que no quería ir nada. Sí. ¿Por qué? ¿Qué les dijo el alcalde? ¿Hablaste con el alcalde o...? No, no, de hecho la comunicación fue formal a través del partido, pues. La dirigencia del partido envió la solicitud formal, nos responden que pues eran los informes, que había más eventos programados y pues bueno, optamos hasta las negativas. Después optamos por la plaza principal, pero la resolución del INE pues obliga que sean lugares cerrados y exclusivamente para la militancia del partido. Ok. ¿Quiénes irán a este lugar cerrado, exclusivamente militancia? Militancia. Muchas y muchos compañeras y compañeros del movimiento también. ¿Cuál es el mensaje, Claudio, que vos queréis? Primero que nada el mensaje va a dirigir, insisto, a la militancia, a prepararnos, a pugnar por la unidad, a pugnar por lo que viene internamente. Es el mensaje que está dando la doctora y que la militancia vamos a escuchar con mucha atención. Aldo, por otra parte, hablando de muchos militantes, hablando de que están atrayendo gente, Jorge López. ¿Qué hay de Jorge López? Ayer renuncia al partido de Acción Nacional, inmediatamente se le ve con un personaje jurídico de Morena, muy entrado con ustedes. ¿Qué hay? ¿Lo van a aceptar en Morena? Mira, yo no, o sea, a ver, nosotros, primero, se nos hace de pésimo gusto y de pésimo, de mucho descaro y mucha arbitrariedad. Porque sabemos cómo se maneja esto, a anunciar la renuncia a un partido y después decir, porque voy a empezar a buscar una candidatura en otro partido. No, se nos hace, no conocen Morena, yo entiendo esa parte. Aquí no repartimos cargo, ni andamos vendiendo fuero. O sea, yo ayer lo hablaba y lo hablé con el presidente del partido. Le dije, oye, tengo esta inquietud, él me comentó, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí no me ha buscado, dijo, y mucho menos para buscar una candidatura. Y yo suscribo eso, o sea, ¿cómo vamos a permitir que personajes que se quieren sumar lo hagan con el condicionamiento de candidaturas? Pues no, o sea, se supone que si tú te sumas a Morena es de buena fe. O sea, el quien te habla nunca ha sido candidato, no porque esté reclamando ni reprochando yo nada, sino simple y sencillamente, porque esto no se formó para eso, ¿no? Además de todo lo que hay detrás de, pues, lo del erario público, los supuestos, presuntamente, 72 millones de pesos de desvío. Ayer me llegaban mensajes de que familiares de estas candidatas a Reina les cobraba para que puedan participar o ganar. O sea, una serie de cuestiones que deberían primero aclararse y que también nosotros deberíamos analizar. Las grabaciones en el 2016, por ejemplo, que son muy delicadas también. Eso del W tiene graves implicaciones. Sí, y te digo más, en 2019, 2021, mientras yo fui delegado, pues me llegaba información que presuntamente esta persona, estando a cargo de comunicación social, era el encargado de orquestar la guerra sucia en contra del presidente, de unos mía, de compañeros del movimiento. Esto no puedes estar, este, tampoco diciendo, ay, sí que venga y que vaya a ser candidato. No, pues, ojalá y diga, voy y me voy a poner a repartir regeneración, como muchos lo hicimos y lo seguimos haciendo. O sea, tampoco debe ser. Pero mira, me quedé muy tranquilo con la llamada y con la plástica que tuve con mi presidente, con Gilberto, cuando me decía, mira, a mí no me ha buscado, yo no voy a, ni estoy de acuerdo contigo. O sea, no vamos a aceptar este tipo de personajes, ¿no? El tema de las candidaturas, el tema de las candidaturas, dicen, no repartimos fuero, no repartimos fuero. Jorge, lo que busca es fuero. Es que, lo que pasa es que muchos lo que buscan es un acomodo, un fuero, porque, pues, tienen problemas legales, ¿no? Cuando nosotros hemos sido impulsores, precisamente que se elimina el fuego, el fuero para eliminar ese tipo de cuestiones. Y, aparte, o sea, vamos, las columnas de política, las columnas de esta grilla que le llaman, o del que le dicen el círculo rojo, pues señalan a eso. O sea, yo creo que hay personajes rescatables de la sociedad civil que se pueden sumar. Hay panistas abajo que dicen, oye, no nos podemos sumar al PRI, por ejemplo. O PRIistas que dicen, oye, ¿cómo vamos a ir a hacer acuerdo con nuestros enemigos el PAN? Que estamos buscando, que nos han buscado y que se suman de buena fe. Oye, esos son los que debemos apostarle, al que subimos a todas y todos. Pero, con todo respeto lo digo, personajes que también te sumen un capital político, que te sumen una trayectoria, que te sumen... Esos son los que buscamos, ¿no? Para el parecer, dijimos, bueno, pues el que se quiera venir y no importa quién sea, no. O sea, yo creo que hemos sido bastante congruentes. Si hemos sumado en el movimiento, y estamos abiertos, lo quiero decir, pero hemos sumado gente que vale la pena. O sea, con todo respeto, políticos que dicen, bueno, ok, me sumo a Morena, llego, construyo, y luego ya pensaré en una candidatura. Acá no, acá es, yo voy y ya estoy pensando en ser este candidato, porque en 2021 buscó serlo. En 2021, sí, en 2021 buscó ser, y lo hizo a iniciativa propia, sí. En 2021 buscó ser regidor preliminar de Morena. A ver, acabo de escuchar a un morenista que dice que quería comprar esa regiduría. No, a mí no me ofreció dinero, buscó ser regidor de Morena. A mí no me consta si la, a mí no me ofreció nunca nada, es más, yo en este... Me ofreció por otro lado y a ti te quería... No, a mí me buscó, y en ese momento yo dije no. O sea, yo no, ni siquiera lo recibimos, pues no hubo esa tal charla, ¿no? Fue muy hábil porque trató de buscarme con gente que yo respeto mucho, que escucho, pero al conocer cuál era el contexto de la reunión, yo decidí no participar, ¿no? Aparte yo era delegado, andaba en otras cosas, pero no la primera vez que lo hace. O sea, y ahora de la noche a la mañana ya se siente. Pero yo también te digo otra cosa, o sea, no ha buscado a personajes realmente con decisión del partido, pues no ha buscado al presidente, no ha buscado ni nada de la dirigencia. Entonces, esta, vamos a decirlo así, este brete que trae y que quiere filtrar de que si me voy a Morena, pues no nos gusta la forma ni la arbitrariedad en lo que lo están haciendo. No estamos pintados aparte. Están abiertos para algunos personajes, no para este tipo de lacras. Exacto, sí, o sea, lo que acabo de decir, hay, insisto, panistas en los mandos medios del partido, pristas en los mandos, que dicen, oye, pues no estamos cómodos trabajando para el PAN o para el PRI. Esos son los que estamos buscando y son los que nos han buscado. Hay también otras personas que han sido diputadas, diputados, regidores, o sea, que también lo estamos sumando y hoy se va a ver en el evento de la doctora. Pero en este sentido, insisto, me parece, la forma también es fondo. Pero aparte de ser un personaje cuestionado, todavía salir a decir, y voy a ser candidato. Qué arbitrario, y qué, la dirigencia está pintada, o sea, renunció al PAN, pero no se le quitan las formas. A ver, están abriendo el hilo Jorge López, Marta Márquez, y hablo de grupos, para meterse ahí a Martín Orozco en Morena. No creo que, porque la actitud del gobernador, del exgobernador, siempre fue de golpeo constante al presidente y manifestar públicamente que estaba en contra del presidente de la cuarta transformación. También de Urgen Fuero. Sí, pero también yo creo que hay formas, y la gente no es tonta, o sea, a veces hay formas que dicen, bueno, te castigo porque eres incongruente, o chapulín, que le llaman, ¿no? Yo no creo, ni nunca he creído, al contrario, no ha renunciado ni al PAN. Yo creo que Martín Orozco es un tema que te tiene que contestar el PAN, porque sigue siendo militante del PAN. En el caso de este señor, mira, es más, vamos a acabar rápido. Hay formación política dentro del movimiento, hay unos cursos de formación política dentro del movimiento, ya que terminaron, a los que aspiran a algún cargo el año que entra, ya tomamos los cursos, la militancia, etcétera, y ya acabaron, o sea, no tiene oportunidad alguna. Bueno, es como en el PRI que, aunque ya, aunque reprueban los cursos, les da que tomo la cosa. Yo no sabía que reprobaban y los pasaban. Hay muchos. Sí, pero, no, 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 ya no, acá, porque aparte las dan a nivel nacional, o sea, no, y déjame decirte que está muy cuidado el tema, sí, lo tomas por musum, pero hay mecanismos para saber si estás ahí, si tú eres quien responde los exámenes. Algunos son a distancia, pero también hay unos que son obligatoriamente y tienen que ser de manera presencial, sí, o sea, no hay manera de, ay, pues mandó alguien a hacer el examen, no, no, o sea, sí es, es difícil, y ahí todos somos tratados igual, no importa que yo haya sido delegado, presidente, no, a ver, yo llego y escucho, respetamos y aprendemos todos, ¿no? Entonces es muy difícil que hagan eso, pero ya pasaron los cursos, o sea, no, yo no, lo quiero decir porque yo he sido muy abierto siempre, o sea, no, 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 yo soy de la idea de que hay que sumar, pero también hay que ver con quién, no, 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 aparte, yo creo que quien lo buscó, no sé, pues está como desesperado y pues no estamos nosotros desesperados, creo que el movimiento tiene cuadros suficientemente importantes, hombres y mujeres muy, muy, con buena trayectoria, con territorio, pues para encabezar y que aparte, yo creo que la, tú lo sabes mejor que yo, el mensaje de la gente fue, vayan con morenistas reales, no estén aceptando a revistas, no estén, vayan, y aquí en Aguascalientes ese fue el mensaje, y pues es lo que se va a optar el año que entra, y lo digo, yo no soy dueño del partido, no, ni mucho menos, soy un militante más si quieres verlo así, pero también tengo opinión y no me gusta que me estén tratando, estamos como en los bailes, ¿no? O sea, me quieren sacar a bailar con chantajes, pues no se vale. Finalmente, Aldo Ruiz, ¿ahora sí vas a ser candidato? Vamos a buscar la, fíjate, ahorita el INE trae muchas resoluciones, ¿no? Ahí le mandamos un saludo, pero no podemos hablar de candidaturas, etcétera, pero sí voy a participar en la encuesta interna para el año que entra, participar como candidato a senador. ¿El año que entra? Sí, el 24, sí, yo creo que la convocatoria, ahorita estamos con lo de los estados donde va a haber elección a gobernador, estamos en ese proceso, terminando ya viene la convocatoria para el Senado y nos vamos a inscribir. Muy bien, Aldo Ruiz, suerte que no sea la última entrevista. No, claro que no, muchas gracias.